En relación a los dos incidentes pendientes de dos personas desaparecidas en el sector de Cicquiles de la comunidad de Cocal y Vida Civil, la Cruz Roja Costa License le informa que el hombre dado por desaparecido, vecino del civil, apareció el día de ayer en buen estado de salud y no requirió ningún traslado a un centro médico. Se mantiene como desaparecida la mujer adulta vecina del Cocal. Agradecemos a la comunidad cualquier información por medio del sistema de emergencia 911.